¿Qué es un recurso didáctico? El término recurso didáctico es muy utilizado a diario en las aulas de clase, sin embargo, en muchas ocasiones su definición y ventajas no están completamente claras. Por esta razón, a continuación daremos una breve, pero concisa explicación de lo que es esta herramienta de la enseñanza y sus beneficios. Los recursos didácticos son materiales que se encargan de facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje en el aula, tanto para el estudiante como para el docente. Un tablero, crayolas y papel, plastilina, música, páginas web, una presentación en PowerPoint y juguetes, entre otros, son algunos ejemplos de recursos didácticos. En esa medida, cualquier elemento puede convertirse en un recurso para el aula si el maestro lo considera apropiado y beneficioso en el marco del contexto educativo. Cabe decir que la importancia de los recursos didácticos radica en varios aspectos. Por un lado, se encargan de proporcionar información clara sobre un tema específico y facilitar su entendimiento. Por ejemplo, una ficha impresa o una ilustración con un mapa pueden facilitar la comprensión de conceptos que necesitan de una representación visual. Por otra parte, los recursos didácticos toman una importancia en el salón de clase, ya que en muchos casos son la guía del aprendizaje. En ese sentido, muchas veces los maestros toman como eje una presentación en PowerPoint o una simple hoja impresa con información para que sus estudiantes se informen sobre la ruta que seguirá una asignatura durante un lapso determinado. Cuando los recursos didácticos se salen de la estructura lineal y se tornan creativos, son un motor esencial de la motivación en clase. He ahí la importancia de que los maestros estén a la vanguardia con los diferentes lenguajes que manejan sus estudiantes y puedan acercarse a través de recursos que les sean familiares. Por ejemplo, hoy en día, recursos relacionados con la tecnología pueden ser de gran ayuda para que un alumno se sienta más comprometido y tenga más interés en cierta temática. Un maestro puede ser altamente innovador con materiales como videos, presentaciones interactivas o elementos como disfraces que sean un enlace único con sus estudiantes y aumente los niveles de recordación. Cabe decir que los recursos didácticos no son una estrategia que solo está del lado del docente. En muchas ocasiones, el maestro puede ceder el control al estudiante para que use el recurso a su favor. Por ejemplo, si en el aula se encuentra una cámara de video, el estudiante podrá generar material audiovisual relacionado con lo visto en clase. También, los recursos, en este caso, promueven la interactividad, donde el maestro no tiene una voz única en el aula y permite que la participación de sus estudiantes sea activa y llena de conocimiento. Esta es una pequeña descripción de lo que es un recurso didáctico.